Soy Norasco y nada, aquí me encuentro en la sala Boom Room y en primer lugar me gustaría pediros disculpas por este cambio de fecha se ha cambiado el concierto del 25 de mayo al 15 de junio por causas de la agenda de promoción que no se ha podido planificar con más tiempo pero en fin, en cualquier lugar lo importante es que seguimos en esta pedazo de sala en Boom Room, aquí en Madrid, en todo el centro de Madrid el 15 de junio, ¿vale? las entradas ya están puestas a la venta en Ticketmaster y nada, será el estreno y la puesta de largo de este disco de Fuego en el Cielo y la verdad es que pienso que será una gran noche porque el directo está quedando estupendo la sala es estupenda, es increíble y nos veremos aquí perdón por ese aplazamiento, por ese aplazamiento, pero lo disfrutaremos el doble el día 15 de junio aquí en la sala Boom Room por ser lo malo bien coinging 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 co楚 co co co